Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, en esta noche de Adviento te abrimos nuestro corazón con gratitud y humildad. Te pedimos que nos acompañes en este tiempo de preparación para tu venida. Permítenos reflexionar sobre el verdadero significado de tu nacimiento y renovar nuestra fe en ti. Te pedimos que nos lleves de tu paz y serenidad, que nos fortalezcas en la esperanza y nos guíes por el camino de la luz. Danos la gracia de reconocer tus señales en nuestra vida y de seguirte con fidelidad. Deseamos entregar a ti nuestras preocupaciones y cargas, confiando en tu amor y misericordia. Ayúdanos a perdonar y a amar como tú lo haces. Que nuestro corazón se llene de compasión y generosidad hacia los demás. Señor, te pedimos por todas las personas que sufren en este tiempo, especialmente por aquellos que están solos o enfermos. Te rogamos que les brindes consuelo y esperanza, y que nosotros podamos ser instrumentos de tu amor y consuelo para ellos. En esta noche, deseamos que nos concedas un sueño reparador y un descanso tranquilo. Renueva nuestras fuerzas para enfrentar un nuevo día con alegría y gratitud. Que tu luz brille en nuestras vidas y nos guíe hacia la plenitud de tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.